La situación, vamos a tratar de entender lo que ocurre en el transporte público, específicamente en Transmilenio, donde la gente tiene una alta percepción de inseguridad por los hechos que se registran, robos, asaltos, colectivos e incluso homicidios que hemos visto a lo largo de estos días. Para ello hemos invitado a nuestros estudios a la concejal Diana Marcela Diago. Concejal, bienvenida. Vía Zoom, ya le voy a dar el paso para que nos salude. Y también le quiero presentar a nuestro invitado Andrés Nieto, que es experto en seguridad, quien nos va a estar acompañando. Vamos a estar los tres hablando de este tema. Les damos la bienvenida y empecemos con usted, concejal. Gracias por acompañarnos. Usted tiene una propuesta que ha sido noticia a lo largo de los días y es hablar de un tema de un seguro para cubrir también estas situaciones que se están viviendo. Nos dicen que es percepción, otros dicen que es la realidad, pero percepción o realidad, los casos están, las noticias están y hablemos de esta propuesta. Gracias, Giovanna. Un saludo para usted y para todos los televidentes. Esta propuesta surge por los ciudadanos, porque creo que la ciudadanía hoy en Bogotá está absolutamente cansada de lo que está pasando en Bogotá en temas de seguridad. Y lo que pasó la semana anterior no solamente es triste, es lamentable, sino es alarmante. Ya al interior de Transmilenio una persona resulta muerta por un atraco. Y si nosotros miramos las cifras, porque es que las cifras no mienten y las cifras son exactas, en Bogotá los que más se hurtan celulares es dentro del sistema Transmilenio. Y ahora, ¿cuáles son los elementos que están usando hoy los delincuentes? Armas blancas e incluso armas de fuego. Entonces, aquí hay que hacer algo, hay que entender que los ciudadanos están cansados, que no vemos una administración que esté haciendo algo por la seguridad de los bogotanos. Es una administración que está dando la espalda a esta realidad y hoy hay que hacer algo. Y yo creo que cuando uno escucha a una familia como la familia del señor Osvaldo, que no tenía ni siquiera cómo enterrarlo, pues nosotros tenemos que reflexionar y decir, el servicio de transporte debe incluir un seguro, es lo mínimo. Y en muchos países del mundo ya está pasando, México, España. No es que la vida tenga un valor porque la vida es algo invaluable, pero nosotros tenemos que pensar que hay que responder, que el Estado debe ser responsable en la prestación de sus servicios. Y yo creo que esto es un paso muy importante. ¿Por qué los ciudadanos tienen que seguir pagando los platos rotos? ¿Por qué los ciudadanos tienen que seguir no solamente sintiéndose inseguros, sino viendo cómo sus bienes, su vida se pierde en un sistema que es de responsabilidad del distrito y que tienen que asegurar los mínimos? Por eso presento este proyecto al Consejo de Bogotá, a la ciudadanía, de la mano de los bogotanos y esperamos que sea realidad y que sea un acuerdo para la ciudad en los próximos meses, si Dios lo permite. Andrés, lo saludamos también, usted experto también en estos temas de seguridad. ¿Cómo ve la propuesta de un seguro para los pasajeros de Transmilenio que cubra todas estas situaciones que estamos viviendo? Todas las propuestas que nos permitan mejorar los términos de seguridad son bienvenidas. Un saludo a la concejal. Y bueno, qué bueno que tengamos ahí un seguro. El asunto es la misma configuración del sistema que es muy complejo. ¿A qué vamos? Cada una de las troncales, la troncal Carácter, la 26, la NQS, tienen operadores distintos. Y eso es lo primero que se debería organizar. Porque tal como lo dijeron en las entrevistas que ustedes presentaron, mientras se exista el desorden en medio del sistema de transporte, no solo en el troncal, sino también en el zonal, es el espacio perfecto para el urso. Y aquí tenemos que poner sobre la mesa tres cosas. Uno, este año es totalmente atípico por el tema de la pandemia. Vimos también una disminución en el flujo de personas. Y ahora con esta reactivación, ¿cómo va aumentando? Y esto nos preocupa en el siguiente orden. Lo que estamos viendo hoy era lo que tendríamos que haber visto en enero o en febrero. Porque en enero, febrero, marzo, abril, bueno, la primera parte del año, sino que llega la pandemia y aplasta lo que estaba pasando en Transmilenio. Porque es que si nosotros vemos el cierre de 2019, fue uno de los anís complejos en términos de seguridad de Transmilenio. Prácticamente el 32% del total de los hurtos, no solo a celulares, como lo señaló la concejal, sino el total de los hurtos en Bogotá se estaban al interior del sistema. Y si bien lo vemos en el componente troncal, el componente zonal también traía unos problemas desde hace mucho tiempo. Incluso ya habían unos que sabían hasta dónde estaban los ladrones y siempre lo roban en el mismo lugar. Aquí lo que tenemos que poner sobre la mesa son dos situaciones que enmarcan no solo el hurto en el sistema, sino de toda la ciudad. Uno, en esta ciudad sigue siendo rentable el inquieto. No es un problema solo de Bogotá, es de todo el país. Un ladrón que robe un teléfono celular al día. Solo uno. Y si solo le pagaran 100 mil pesos, le llegan a pagar hasta 600 mil, si es de gama alta. Y solo robara un teléfono al día de lunes a viernes y descansara los fines de semana, este ladrón ganaría hasta dos millones de pesos. O sea, hoy un ladrón gana más que una persona que tenga un trabajo formal. Mientras eso siga siendo rentable en esta ciudad, los ladrones no van a medir consecuencias y es lo que está pasando. Atacan, lesionan, incluso matan por un teléfono celular o por unas pertenencias. Concejal, ¿cómo sería este seguro? ¿Cómo funcionaría? Porque es que no solamente roban al interior de los buses y todos sabemos cómo funciona el tema de los seguros en todo el mundo. ¿Entraría entonces? ¿Fue dentro del articulado? ¿Fue en la troncal? ¿Fue saliendo? Pero entrarían muchos factores. Además, hay otra cosa que es real, concejal, sobre el tema y es que el hurto no solamente no es en los buses, sino también veíamos esta semana el caso que se presentó en el norte de Bogotá de una balacera también en medio de un atraco. Entonces, habría que pensar extender los seguros simplemente ya para salir de la casa. Mira, yo le hago la siguiente reflexión a usted. Aquí, porque yo estoy formulando un seguro al interior del sistema, porque es hoy uno de los dolores de cabeza de los ciudadanos. Y sí, Bogotá, la inseguridad está disparada, pero si nosotros miramos las cifras y lo que pasa en Transmilenio, nosotros hemos visto que el sistema no está haciendo nada por mejorar en temas de seguridad. ¿Cómo es posible que matan a un ciudadano al interior de un bus? Se supone que el sistema debe brindar seguridad, porque cuando yo compro un boleto para montarme en Transmilenio, no solamente hay una obligación de llevarme de un lado al otro, también hay una obligación de seguridad, como en todos los contratos de transporte en el mundo entero. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero que Transmilenio también invitarlo a que haga algo por la seguridad de los ciudadanos. Mire, ya esta administración lleva casi un año y si usted da un paseo por los diferentes portales, primero usted no encuentra ninguna atención de servicio al cliente. Usted lo roban, no tiene dónde comunicarse. Usted como mujer, todas las mujeres nosotras en el sistema no nos hemos sentido seguras, porque todo lo que pasa, los abusos, ¿dónde está ese servicio al cliente para comunicarse, para saber cómo debe ser la atención? No lo tenemos. Y hoy, Transmilenio, tiene una tajada muy importante en el plan de desarrollo, como lo previo la señora alcaldesa Claudia López, en el cupo de endeudamiento. Le dieron también unos recursos muy importantes. Entonces, no solamente es darle recursos e invertir, invertir. ¿Dónde está la seguridad de los ciudadanos? ¿Dónde están las garantías para los ciudadanos? Lo que yo le digo y lo insisto, aquí los ciudadanos no pueden seguir pagando los platos rotos. Usted, encima que compra un tiquete, y en ese tiquete el Transmilenio adquiere unas obligaciones, adquiere unas obligaciones de seguridad, adquiere unas obligaciones de transporte. Y nosotros queremos que ese seguro que va a estar incluido en el tiquete no se le pase a la tarifa de Transmilenio, porque es que los ciudadanos no pueden más. Y nosotros tenemos que mirar eso, mirar a ese ciudadano que hace un inmenso esfuerzo en estos momentos de pandemia, por ejemplo, por salir a trabajar, por buscarse las oportunidades, y encima ir a cobrarle más porque tenga un seguro, no nos parece. Esa es una de las propuestas, ese va a ser uno de los artículos dentro del proyecto, que el seguro se incluya, pero no se pase a la tarifa para los ciudadanos. Yo creo que hay que ser responsables, el Estado debe ser responsable en la prestación de los servicios. Mire, es que usted lo ve en diferentes escenarios. Por ejemplo, si usted va caminando y deja una alcantarilla abierta y se cae, usted puede demandar, ¿cierto? Porque el Estado tiene unos deberes, y eso es lo que nosotros queremos con este proyecto también. Es decir, administración, usted tiene unos deberes, ustedes llevan un año gobernando, las puertas, por ejemplo, en Transmilenio, usted no se ha dado cuenta, muchas puertas que ni siquiera cierran, que los ciudadanos están expuestos también a un accidente, una persona se puede caer, ¿cuántas personas han muerto? Porque se caen en Transmilenio y nadie responde. Yo creo en ese Estado que es responsable, yo creo en un Estado que está del lado de los ciudadanos, y por eso es este proyecto y por eso lo vamos a trabajar de la mano de muchos concejales, de la mano de la administración para que salga lo mejor posible, pero sobre todo siempre mirando el bienestar del bogotano, que hoy cada día está más disminuido. Andrés, sobre este tema, y ya le voy a preguntar el tema de cómo garantizar que no suba el pasaje, porque al principio de aprobarse el proyecto podría funcionar, pero después viene la preocupación de los ciudadanos con el tiempo, a que les digan, es que esto de algún lado tiene que salir el recurso, y entonces terminan los ciudadanos pagando esto. Pero ya, ya usted me va a contestar. Andrés, le pregunto, ¿está Transmilenio hoy peor que hace un año? En materia de seguridad, ¿no? En materia de seguridad, aquí tenemos un problema, y es que esto es una materialización de eventos desafortunados. Transmilenio ha estado abandonado desde hace varias administraciones, y cuando digo abandonado, es que no se ha invertido en la recuperación de los mismos espacios, los estaciones, mantenimiento, cultura ciudadana, autorregulación. Hay que ver, por ejemplo, el desorden que es, en medio de una hora pico, lo que está pasando con los vendedores informales, que además ya se encontraba una relación entre ellos mismos y las bandas delincuenciales que atacan ciertos buses, ciertos horarios y ciertas rutas. Esto no es de hoy, y eso hay que ponerlo también sobre la mesa. Uno puede estar en desacuerdo con todo lo que es dentro de la administración, pero esto no es de esta. Es una serie de situaciones y de abandono que se dio ahí, donde es tierra de nadie. Y parte de eso es buscar una solución de raíz. ¿Cuál es la solución de raíz? Hay que revisar los procesos, por ejemplo, contractuales de Transmilenio con las concesiones. ¿Por qué? Porque no es posible que, siendo el privado un operador, no garantice la seguridad al interior del sistema. Hoy, con el déficit de policía que tiene Bogotá, también hay que responder por todo el espacio que es el privado que de alguna forma se está lucrando allí. Ahí es donde necesitamos prestar atención en diferentes situaciones. Adicional a lo que está pasando, y es poder gestionar un control y una autorregulación al interior del sistema. Pero eso no es fácil en un sistema que mueve más de 2.800.000 personas al día. Es que es como si moviéramos todo Cartagena en dos horas, en un solo trayecto, y vendiéramos a todas las personas que viven en esa ciudad. Es que se requiere una atención especial. Y otra cosa que hay que también decirlo, es que lastimosamente Transmilenio es un sistema de tipo medio en el transporte masivo. Y lo que estamos intentando pedirle a Transmilenio es que responda como si fuera uno de tipo alto, o sea, como un metro, cuando evidentemente, así lo hayan dicho, Transmilenio no hace lo mismo que un metro. Y eso genera unas dinámicas de desorden, y el desorden es el espacio perfecto y propicio para el cosquilleo, para el acoso sexual, para las bandas delincuenciales, y, como les veníamos contando, como hoy el ladrón no media porque quiere asegurar la ganancia, porque es sumamente rentable el inquieto, pues terminamos en estas complejas situaciones. Le preguntaba, Andrés, gracias por esta respuesta, le preguntaba cómo garantizar, porque la gente dice, ok, cómo garantizan que el pasaje, por demás, muy costoso y muy caro, porque hablamos desde costoso cuando el servicio lo vale, pero hablamos aquí desde que el pasaje es muy caro. ¿Y cómo garantizar que no terminen los ciudadanos cubriendo esos gastos? Y entonces a la final terminas pagando porque se puede delinquir, porque también es un tema concejal de engranaje con la justicia, que la justicia se denuncia, los dos días salen y ellos siguen robando, y es un sistema de policías y ladrones, literalmente. Mire, Joana, hablar de seguridad en Bogotá es un tema que es largo, que es complejo, que acá podríamos durar mucho tiempo. Pero yo le hago a usted la siguiente reflexión. Hoy Claudia López tiene una oportunidad de oro. Vamos a construir una línea de metro, vamos por la troncal de la 68, vamos ahora por la 13. Entonces, ¿por qué no empezamos a mirar cómo le podemos asegurar en estos nuevos proyectos que son tan importantes para la ciudad que le podamos asegurar realmente un transporte digno para los bogotanos? Y mirar cómo lo podemos incluir dentro de los contratos que ya están. Yo le hago a usted también esta reflexión. ¿Cuánto le cuesta una demanda a Transmilenio, por ejemplo, por perjuicios, una demanda extra contractual, cuánto le puede costar a Transmilenio? ¿Y de dónde empresta la plata? Pues del bolsillo de los ciudadanos. Entonces, acá es mejor empezar realmente a organizar, a gerenciar este sistema. Y considero que es mejor tener un seguro que cubra unos siniestros y que los ciudadanos sientan que tienen respaldo. Porque es que eso es lo que está pasando hoy en Bogotá. Que aquí no pasa nada. Mire lo que... Póngase usted en los zapatos de esa familia que hoy su familiar muere de una forma lamentable por robarle un celular y ni siquiera tienen cómo enterrarlo. Entonces, el Estado debe ser responsable de esos mínimos y los presupuestos se pueden organizar. Lo que le digo ahorita, tenemos una oportunidad ahora de oro. Claudia López lo tiene. Viene Metro. Imagínense el Metro. Puede hacer también algo muy responsable con el tema del Metro en materia de seguridad. Calle 13 y Avenida 68 y mirar cómo organizamos el resto. Eso es lo que estoy haciendo. Estamos buscando concertar con esta administración para que entiendan que los ciudadanos están cansados de un transporte inseguro, de un transporte que es caro y que no es cómodo. Andrés, sobre este tema, los ciudadanos también se están armando. Hace unas semanas veíamos el tema de una entrega de armas como una jornada que realizó la policía para que la gente entregara las armas y los que entregaron las armas fueron los ciudadanos y voy a usar esta expresión de bien, por decirlo de alguna manera. Terminaron entregando armas cortopunzantes, cuchillos, bisturí, porque la gente tiene miedo al salir. ¿Cómo? ¿Qué es lo que está pasando también en Bogotá? Veíamos hace unos días el tema de los tiroteos y esta situación ya se está saliendo de control. O sea, están pasando dos cosas. Uno, lo venimos advirtiendo desde hace más de tres años. Los delincuentes están cediendo armas a muy bajo costo. Hoy, por ejemplo, un arma blanca se consigue desde dos mil pesos y un arma de fuego se puede arrendar, alquilar por horas desde quince mil pesos. En esa necesidad y afán que están teniendo los ladrones de asegurar el robo, ya no están midiendo consecuencias. Se estima que hay una relación de cuántos hurtos se usaron armas. Para el cierre de dos mil diecinueve, en el treinta y dos por ciento de los casos usó arma blanca o de fuego. El arma es la predilecta para el tema de hurto con cerca del veintidós por ciento de los casos. Y hoy circulan sin ningún tipo de regulación. Hoy no hay ningún tipo de control frente a este tipo de armas. Entonces, a veces se dice, no, vamos a hacer control a las armas que están registradas, a quien tiene salvoconducto. No, pues hay que hacer controles a las armas irregulares, a las armas ilegales, a las que están circulando allí. Y el problema de las armas blancas es un problema incluso nacional. Hoy la policía no tiene realmente todos los dientes para poder atacar el mercado de armas blancas y poderlas regular. En el Congreso se ha caído tres veces un proyecto de ley para poder regular un plan de desarme blanco y una regulación de armas blancas. Eso es lo primero. Y en esa situación, viendo en redes sociales, en los diferentes videos que ruedan por las redes sociales, en los grupos de mensajería instantánea, como estos dos casos, como el lamentable que vimos del señor que mencionó la concejal, pues los ciudadanos se están sintiendo en serio y están llevando a armarse. Esto tiene dos aristas problemáticas. Primero, que todos los ciudadanos se armen van a tener una situación en la cual van a tener que responder o por lesiones o por homicidios. Ay, Andrés, eso es terrible. Sí, es terrible, pero así debe ser. Si una persona, incluso en medio de un acto de un hurto, termina lesionando al ladrón, pues tendrá que responder ante la justicia por eso. Y eso es muy complejo porque además manejar un arma no es tan fácil como las personas creen. Por ejemplo, manejar y tener la destreza para un arma de fuego requiere no solo entrenamiento, sino además unos procesos de atención y de seguimiento. Incluso los países que han dado vía libre para que las personas se armen han tenido problemáticas de tiroteos, de ajuste de cuentas, de venganzas entre familiares, conocidos y amigos, porque la persona ya con el arma pues tiene también otro tipo de reacción. Pero adicional, esto sería como el fracaso en términos de seguridad y esto no es solo para Bogotá, sino para todo el país. Cuando el Estado le dice a los ciudadanos, venga, les tocó que se armaran y se defiendan como puedan, es como si el Estado dijera, yo no pude protegerlos, miren a ver cómo hacen. Pero vamos con el último punto para el cierre de eso. Aquí hay un mito, y digo un mito, y es la legítima defensa. Jurídicamente y legalmente existe, pero comprobar una legítima defensa en un proceso en Colombia es difícil, es largo y no siempre es exitoso. Entonces eso de yo puedo andar con un arma y si algo digo que estaba legítima defensa, lastimosamente en este país y por los términos de justicia, no es tan fácil como se cree. Pues Andrés, le agradecemos acompañarnos, le agradecemos el tiempo y pues bueno, vamos a estar muy atentos y concejal, vamos a ir cerrando. ¿Qué tan viable y cuándo sabremos si se aprueba o no, si pasa o no su propuesta? Pues en el consejo tenemos un trámite que es primero ir a la comisión y en comisión se discute el proyecto, se nutren las diferentes posiciones de los concejales, pasa ya a plenaria y si Dios lo permite por ahí en seis meses eso sería un acuerdo para la ciudad. Pues yo creo que esto es algo que no es político mirarlo, es algo, es una necesidad que hoy tienen los ciudadanos y yo insisto e insisto en hacer una política así, de la mano del ciudadano, porque nosotros somos ese canal entre el ciudadano y la administración y espero que tengamos muchos resultados y que pueda volver aquí a contar a los ciudadanos que en Transmilenio van a tener un seguro que no va a costar más de lo que cuesta el tiquete y que van a poder estar más seguros en el sistema. Yo también creo que cuando uno tiene unas obligaciones y sabe que tiene que hacer más, yo creo que eso también mejora la vida de los ciudadanos, yo creo que Claudia López tiene que hacer algo, su administración, porque no podemos pensar que porque está así, que llevamos muchos años así, que aquí no puede pasar nada, por el contrario, yo pienso que es el momento de hacer muchas cosas y de seguir creciendo y sobre todo que las instituciones entiendan que tienen que estar a favor del ciudadano.